Aunamos en criterio las formas de trabajo, así que agradecido que hayan venido. Los recibimos, por supuesto, como a todos quienes quieran venir. Así que, bueno, aunamos formas de trabajo y, bueno, vamos a empezar a trabajar de una manera muy ordenada, prolija, para dar mejor seguridad, no solo en la zona del microcentro, sino en toda la ciudadanía de San Luis. La jefatura de policía le manifestó que, bueno, estábamos al tanto de esa situación. Con el jefe correspondiente de la ciudad habíamos implementado planes de trabajo para este tipo de flagelos, en donde, bueno, a veces conlleva a algunos menores, a algunas personas alcoholizadas, algún tipo de esas situaciones en particular. Entonces, en base a eso, habíamos iniciado ya un programa, un protocolo de trabajo para la zona del microcentro de San Luis, teniendo en cuenta, bueno, que en la época del año es donde el comercio, por ahí, es donde más trabaja, que eso es muy bueno para la ciudad de San Luis. Entonces, bueno, vamos a trabajar en consecuencia de ello. Reforzando, también tratando de seguir con reuniones en donde participen no solo la policía, sino también la municipalidad, que es muy importante, para poder con ellos tener la mejor herramienta de trabajo, frente a algunas infracciones, de forma de prevención del delito, por supuesto, con alguna otra reunión, con una mesa de trabajo que participe la Policía Federal. Así que estamos con mucho optimismo y, bueno, vamos a hacer las cosas como deben ser.